Evangelio y lecturas del día de hoy, domingo 28 de abril del 2024 Señor Jesús, danos una mirada lúcida, para que sepamos elegir los caminos que nos ayudan a permanecer unidos a Ti. Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesárea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe, en su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá, hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y tendremos nuestra conciencia tranquila ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuánto pidamos lo recibimos de Él, porque guardarnos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya Permanezcan en mí, y yo en ustedes si dice el Señor, el que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, Él la arranca, y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí, no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como ramas secas, luego las recogen y las echan al fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pablo, de perseguidor, había pasado a testigo y anunciador de la buena noticia. Pero, más adelante, él mismo será hostilizado por esta causa. La fe en Jesús no se reduce a meras confesiones de palabra. Es nuestra vida la que debe mostrar que creemos en Él, nos recuerda San Juan. En el Santo Evangelio, Jesús utiliza la imagen de la vid y los sarmientos para comparar la relación entre Él y nosotros, sus discípulos. ¿Podemos acaso dar frutos si nos separamos de Él? La liturgia de la palabra de este domingo nos recuerda a un aspecto fundante de nuestra vida cristiana. Para que ésta sea auténtica necesitamos permanecer unidos a Jesús y dar frutos concretos que a testigo en nuestra adhesión al Evangelio. Asimismo, también existen brotes, ramas secas que necesitamos podar, descartar para llevar una vida fructífera. Por eso, San Juan nos recuerda que la fe se expresa con la vida, más que con palabrerías. Y San Pablo nos ofrece un ejemplo concreto de una fe sólida y creativa, que no se derrumba ni siquiera ante los peligros de muerte. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.